Buenas tardes a todos, esta es nuestra cuarta sesión del año de nuestro seminario permanente de caminería, arrieros y rutas de comercio, y el día de hoy vamos a tener una presentación el título ya nos acompaña facilidad de camino, facilidad de comida, está buenísimo, acabamos de comer varios, así que perfecto, la doctora Elizabeth Mejía Pérez Campos nos acompaña con la maestra María de Jesús Martínez Serrano, ella no nos va a acompañar, pero tenemos a Elizabeth Mejía, Elizabeth por favor, si nos puedes compartir la pantalla, les recuerdo por favor la asistencia en el chat para que podamos ir tomando a medida que lleguen. Si lo haces grande, perfecto, muy bien Elizabeth, mil gracias, y tienes todo tu tiempo. Pues, ¿me escuchan bien sin ningún problema? Perfecto, gracias. Bueno, pues, este trabajo conjunta tres cosas, bueno, de hecho cuatro, el análisis de materiales de huesos de animales que se encontraron en Toluquilla, básicamente, desde que empezó el proyecto en el 93 hasta 2008, el estudio de restos óseos en donde Mari fue la encargada de hacer el estudio osteológico de una buena parte de ellos, que ya son como doscientos diez individuos, y el estudio de dieta a partir de estos restos óseos por parte de Mari en la UNAM, como parte de su estudio, de su trabajo de maestría, fue su trabajo con el que se tituló de maestría. Y bueno, para hablar de esto, pues, es importante pensar que la dieta es algo a lo cual difícilmente los arqueólogos podíamos acceder hace muchos años, a menos que fueran restos óseos en el contexto. Sin embargo, a raíz de que se empiezan a hacer estudios de elementos traza, esto nos permite reconstruir los patrones alimenticios de las poblaciones en diferentes lugares. Ha habido proyectos importantes, ha habido avances importantes en esto. La UNAM ha llevado una buena parte a la cabeza de este tipo de estudios, y es un trabajo que también lo conjuntamos con lo que se presentó hace tiempo, de cuál es, a raíz del sistema de información geográfica, cuál sería el mejor, la mejor ruta para salir de la Sierra Gorda, en este caso Toluquilla, que es el que tomé, y de aquí, cómo comunicarme, cómo pensamos que los prehispánicos se pudieron haber comunicado hacia afuera de la sierra. Entonces, la idea hoy es juntar todo esto para hacer una mejor interpretación de todo este trabajo de dieta. Y para eso, pues tenemos que partir de varias cosas. La primera les decía, los efectos, o nuestra pregunta era, la pregunta con Mari era, si la dieta tenía una distinción en cuanto a edad, sexo o estrato socioeconómico, porque se ha visto en algunos lugares que las clases dominantes, las clases altas, tienen acceso a cierto nivel de alimentos que otros no tienen. La otra es las actividades ocupacionales. En el caso, bueno, quien no lo sepa, estamos en una zona, la Sierra Gorda es una zona de minería, si la minería llevó a problemas de dieta. ¿Por qué? Pues porque la presencia de metales puede ser o llevar problemas de salud. Por ejemplo, no haya fijación de hierro, no haya buena absorción de nutrientes. Además, el metal, en este caso, arsénico, mercurio, cianuro que se encuentran, provoca desgaste dental, caries y anemia, que en este caso la anemia es un síntoma de muchas cosas. Y por todo esto, ver la salud de la población prehispánica. Y pues para esto, en México, se han hecho trabajos donde se han aplicado análisis multifactoriales, revisando todo lo que es el estudio osteológico con genética, con estudio de los materiales para ver la parte sociocultural y ver qué pasa. en diferentes lugares de Mesoamérica. Entonces, bueno, esto, para ejemplificarlo, aquí presento dos entierros del mismo edificio. En uno es un individuo sin nada, o sea, simplemente se hizo el boquete, se colocó en entierro y ya no tiene ningún tipo de ofrenda. Mientras que al lado tenemos un individuo adulto con una cantidad importante de agujas fabricadas con huesos de animales, en este caso de conejo, esta espátula y tenía en el pecho y en la espalda dos discos de concha, todos elementos marinos. Y se encuentran en el mismo edificio, en frente de una banquetita que hemos llamado altar. Y todos estos individuos, o sea, fueron enterrados en diferentes momentos y nos muestran, pues, dos entierros con acceso muy diferente, bien diferenciado a recursos naturales, a ofrendas. Y bueno, todo esto, este análisis se complementa con análisis químicos de los restos óseos. Todo esto lo podemos arrancar. Primero que nada, estudios, ya saben, la guerra siempre retona un montón de avances en diferentes aspectos y en nuestro caso no es excepción. En el caso del estroncio, se hace el estudio de los efectos nocivos y de ahí se ve el brinco cuántico a que estos efectos puedan ser parte de un análisis, en nuestro caso aplicado a arqueología. Y es así como se puede revisar o se debería revisar muestras óseas de animales y de restos humanos para poder diferenciar y ver cómo cada uno, como forma parte en diferente momento, diferente lugar de la cadena alimenticia, qué papel y cómo se degrada el estroncio en herbívoros, en carnívoros, y ahí es donde entramos los humanos, y bajo el principio de que todos los organismos absorben este estroncio en cantidades que varían de manera inversa a su posición en la cadena alimenticia. Y bueno, esto se ha apoyado al principio con muestras muy pequeñas en diferentes lugares de Mesoamérica para ver cómo este estroncio ha ido cambiando, se absorbe de acuerdo a la dieta que tuvieron los diferentes individuos. Aquí voy a seguir mostrando entierros, entierros, por ejemplo, el que tenemos del lado derecho es un bebito, es un niño de año y medio que resulta, no está aquí porque la ofrenda salió arriba, 30 centímetros arriba de su cabeza, y es muy notable porque es rezada de cobre. Y en los otros casos, tenemos restos animales, como este peto de tortuga, o tenemos conchas, caracoles, puestos como collares, ya alguna vez hablaba, el año pasado hablaba de los restos de mar, las conchas y caracoles, son alrededor de seis mil, cinco mil objetos que se han hallado en toluquilla, de restos de marinos, de agua dulce, de agua salada, que corresponden a conchas y caracoles, y que han formado collería, y que han formado algunos, como estos, que son unos guajolotitos, tallados en el centro de un caracol, y pintados de azul. Muchos de ellos, en algunos, se ha logrado identificar plenamente que proceden tanto del Golfo como del Pacífico. Y eso nos lleva a que, pues, en el centro de esas rutas de comercio, pues, vamos a tener a coloquillo. Y es así como en la década de los ochenta y noventa, este método de estroncio se vio incrementado, se aumenta el número de elementos medibles con calcio, magnesio, manganesio, vanadio, y zinc, cobre. Todos estos se analizan en función de recursos animales y al mismo tiempo ver su posición en la cadena alimenticia y de los humanos. En México, les decía, en desde los años setenta se ha hecho este tipo de trabajos en cuanto a ver cómo dependemos, en el caso de antropológicas, la UNAM, estudios de medio ambiente con el UNIN, y cómo se ha aplicado en diferentes sitios. No me voy a meter a estudios de caso, sino no nos daría tiempo, solo voy a ver el caso de coloquillo. Y en el caso de coloquillo tenemos fauna local, armadillos, conejos, liebres, zorras, pumas, y venado, que es de los más usados. Y también tenemos restos de fauna poránea. Y de los más notables van a ser la raya. Hemos encontrado varios entierros que tienen una espina caudal de mantarraya que procede de la parte del Golfo de México. Y es así que hoy se ha podido ver cómo, de acuerdo a la posición en la cadena alimenticia, cómo los elementos que se han identificado, por ejemplo, el bario, está relacionado básicamente con herbívoros, carnívoros, en cuanto a frutas secas, vallas, tubérculos. Y así se ha analizado y se ha visto que, por ejemplo, una persona vegetariana tendría altas cantidades de estroncio, mientras que otras, en este caso, sería todos los grandes mamíferos, incluyendo los humanos. Y también las concentraciones de zinc y cobre vanadio se han relacionado a dietas omnívoras o algunas estrictas y rigurosamente carnívoras. Y bajo este principio es que se han hecho estos estudios de análisis de elementos tras. Ahora nos vamos a ubicar en nuestra región de estudio, este es Querétaro, la Sierra Gorda es toda esta parte verde, aquí tenemos ranas Toluquilla. Toluquilla es un sitio sobre una meseta, ya se tiene contado el número de edificios visibles, son 210, ranas tiene 130. Este es más o menos la localización de la sierra, un poco del paisaje de la sierra. Es una imagen donde tenemos alrededor de 500 sitios, aquí solo se ejemplifican de los más grandes. Este es Toluquilla, este es ranas, Tancama y San Rafael. Pero pues hay un montón de pequeños y medianos asentamientos a su alrededor. Y es en este marco donde, bueno, nosotros trabajamos solo, yo trabajo solo Toluquilla, en la parte sur de la sierra, pero su vecino más cercano es ranas, que se encuentra acá, en donde se han encontrado estos objetos, se registran en la revista Arqueología Mexicana, y fueron trabajados por Margarita Velasco en los años 80, y estos son restos que se han hallado, estas fotos blanco y negro, vienen de los años 30, 40, de Noguera, y que se encuentran en el Museo de Antropología, y estas piezas, que dice Tanque y San Joaquín, fueron parte de un rescate por el drenaje del pueblo, en donde se recuperaron, más bien nos dieron en poquitas, los materiales que nos quisieron dar, y que se recuperan, y Toluquilla se encuentra aquí. Es un cerro, como les decía, bastante importante, y esta región es conocida, ampliamente conocida, y me fui al caso más dramático, que es la zona maya, pero no es el único, donde se ha extraído y se ha aprovechado el sinabria. Toluquilla es un cerro, es un sitio que se desarrolla sobre este cerro, que tiene un desarrollo norte-sur, y a lo largo de este lugar, se construyeron 210 monumentos. Ya hoy, en la parte más baja, en la zona sur, hemos identificado plenamente la zona habitacional, la zona de terrazas, y podemos ver que es la zona más protegida de los vientos del norte, y donde se encuentra la zona habitacional. Esta zona, esta parte marcada, es donde se desarrolla la visita del público, porque el sitio está abierto al público, y donde hemos enfocado el trabajo de mantenimiento, y en estos lugares es donde se ha hecho la excavación en los últimos ya 33 años de trabajo en este sitio. Y hoy vamos a hablar de estos tres edificios, 24, 27 y 31, que es donde básicamente, y 33, perdón, donde básicamente tenemos el estudio de elementos traza, para ver la dieta, que fue parte de la tesis de Mari. En algunos de estos entierros, son entierros bastante complejos, este por ejemplo, es un solo edificio en donde tenemos un altar, de este lado del altar había un niño, este. Enfrente teníamos diferentes estratos de enterramiento. Bajo el muro se halló un entierro secundario, estos tres cráneos alineados. Yo creo que los removieron cuando construyeron el edificio, colocaron los tres entierros y los huesos alrededor, y algunos de ellos acompañados de vasijas. Este niño en particular, al hacer su análisis, el que está del lado este, fue colocado dentro de una cesta. La cesta se descompuso y quedó acomodado así. Él tiene una ofrenda muy rica, que incluye anillos, pendientes, sidiana, collares, y los huesos de animales y de diferentes, este, y material secundario. Todo esto está acompañado de restos óseos, de removidos con anticipación. En total, en este edificio hallamos como 40 individuos, entre los que son de depósito de relleno, los secundarios y los primarios, y porciones corporales remanentes. Aquí tenemos el detalle, por ejemplo, este, que es una mujer, una pieza, que yo creo que es una ofrenda reciclada, que le pusieron en la frente, porque obviamente ella está totalmente removida, no hay posición anatómica. Este W es una porción remanente. ¿Qué quiere decir? Que les estorbó para colocar el U, y entonces removieron todo y dejaron solo la mitad de las costillas. Y así, pues, obviamente nos llevó un buen rato trabajar esto y entender qué pasaba. Y estos son los que vimos al principio, que están uno al lado del otro, este no tiene nada, y este de acá, pues, tiene sus discos de obsidiana y están hasta abajo. Digo, perdón, de concha. Aquí está el detalle con el disco de concha. Ranas es un sitio más pequeño, ha tenido menos trabajo, porque ha tenido menos presupuesto, y eso ha llevado a que, mientras en Tolunquilla tenemos 200 individuos, acá tenemos apenas una decena de individuos, se han analizado muy poquitos, y algunos de ellos, o sea, han sido muy interesantes, por ejemplo, en el estudio de metales pesados. Y, pues, el trabajo falta muchísimo por hacer, tanto en la parte de restauración, como en la parte de excavación y en análisis de materiales. Entonces, el trabajo que se hizo con Mari, básicamente abarca Tolunquilla. Y a partir de esto, se usa un aparato portátil de fluorescencia de rayos X, del laboratorio de geoquímica ambiental del Instituto de Geología de la UNAM, y fue asistido por Fabiola Vega para que Mari hiciera el trabajo de análisis de estos restos. Estos, en total, fueron 27 individuos adultos de Tolunquilla, seis de ranas, y se apoyó con restos de fauna, que incluyeron conejo, venado, ardilla, puma, berrendo, borrego y vaca son fauna moderna hispana, que se agregó para ver su posición en la cadena alimenticia, no porque estuvieran en el sitio. Y se hizo la medición por triplicado en el sitio, ella es Mari, está haciendo la medición en la bodega que tenemos, este es el aparato, y esto se apoya en que ella ya había identificado y se, por eso se estudian o se eligen a esos individuos, porque son individuos donde ella ya había identificado tanto sexo y edad como patologías y problemas que pueden ser relacionados con la salud de dietaria, que sería hiperostosis porótica, triborbitaria, caries y abscesos. Se midieron en total varios estroncios sin fierro, calcio, potasio, mercurio, plomo, cobre y arsénico. Esto además estuvo complementado con un estudio, muchos de ellos se cruzaron con el estudio de metales pesados, donde ahí se identifican 11 metales, se repite mercurio, arsénico y plomo. Y la idea era ver la congruencia de estos resultados, pero aquí para ver la dieta, para ver los resultados de dieta. Y vemos que los individuos, tanto de las ranas y toluqui, ya no son homogéneos. Podemos observar que hay una diferencia sustancial en función de estos elementos. Ahora, en cuanto a isótopos estables, se ha hecho estudios para ver origen de dónde proceden, dónde crecieron, y ese estudio básicamente se hace en dientes. El estudio de dieta se hace básicamente en huesos largos. Y lo que estamos presentando nosotros es el estudio de huesos largos. Y de esta manera, y viendo los resultados, no voy a mostrar todas las tablas, porque cada uno de estos elementos se obtuvo con cada uno de los individuos, y simplemente comentar nuestros resultados. Y los resultados son que, a pesar de que Margarita Velasco, que fue quien trabajó primero en Ranas y Toluquilla, ella fue quien me precede en Toluquilla y trabajó apenas cuatro meses, y siempre dijo que Toluquilla era un sitio menor, que era un sitio donde no había una gran relación, dio como papel predominante Ranas, como capital a Ranas, y siempre dio como, o sea, ella pensaba que quien llevaba la cabeza era Ranas. Hoy podemos ver que es al revés, que es un sitio, ella no hizo un plano detallado, no se hizo un estudio de fechas, no tenemos, para Toluquilla tenemos ya como treinta y tantas fechas, para Ranas tenemos tres que se mandaron a hacer con apoyo de la UNAM, estoy trabajando con el, es el laboratorio de paleogenómica de Campos Curiquilla, y dado que íbamos a comparar con Ranas, ellos me apoyaron con dos muestras, y yo pagué dos muestras de Ranas, para ver la congruencia y la relación de fechas entre Ranas, Toluquilla. En ese sentido, pues Toluquilla, los materiales que han salido en Toluquilla nos dejan ver que la gente de estatus alto estaba enterrado en Toluquilla, no en Ranas, y las diferencias, pues mientras más avanzamos en los estudios, pues más se notan las diferencias entre Ranas, Toluquilla. Y esto nos deja ver que también al hacer las excavaciones, vemos que hay un montón de restos que no se ven en Ranas y Toluquilla de manera igualitaria. Por ejemplo, la cantidad de materiales cerámicos en Toluquilla es mínima. En dos mil diecin... no, en dos mil veintidós fui a campo y regresé con doscientos ochenta tepalcates, lo cual es nada. En cambio, la cantidad de restos óseos es muy importante. Ha habido momentos en que llevo más cajas de entierros que tepalcates. La cantidad de lípica es mínima. En treinta años he sacado como dos mil quinientas piezas. O sea, la cantidad de materiales es muy, muy pequeña, pero la cantidad de materiales santuarios alóctonos es muy alta. Les decía que conchas y caracoles son más de tres mil y de los restos óseos que hemos encontrado son más los entierros que se han hallado en Toluquilla que en Ranas. Y tenemos... esto nos ha mostrado un mayor acceso de productos marinos, tanto conchas, caracoles, restos de fauna del mar. Y la distinción es muy importante. Por ejemplo, espinas caudales de mantarraya, este... tortugas. Es algo que nunca se ha encontrado en Ranas y sí en Toluquilla. Y vemos que la cantidad de estroncio que hay en los dos lugares es muy similar, lo cual nos dice que los dos sitios tienen un buen acceso a materiales de origen vegetal, lo cual no hay una distinción por estatus, por sexo o por edad. Todos tienen acceso a lo mismo, más no a peces. La cantidad de peces, restos de restos de peces que se ha encontrado en Toluquilla, en Ranas, es mínima. Mientras que en Toluquilla, hasta 97, teníamos 740 restos que fueron analizados por Picul Álvarez. Y luego, hasta 2007, se hizo una tesis porque se encontraron un total de 3141 restos de animales, lo cual nos lleva a mamíferos, aves y demás, de los cuales en total 282 corresponden a peces. Aquí está un poco de las tablas, básicamente mamíferos. El 13% es peces. Ranas no tiene peces. Aves, que muchos de estos yo creo que fueron atrapados en el contexto, no todos son aves de uso prehispánico, reptiles igual. Y de peces, analizando los peces, vemos que tenemos básicamente peces de agua dulce. O sea, estos son bagres y peces de mar son muy poquitos, básicamente unos cuantos que llegaron, junto con el regiforme que son la mantarraya. Todo esto nos lleva a ver que el acceso que tuvo Toluquilla a los restos marinos fue mucho más alto que ranas. Ranas fueron eminentemente carnívoros y con un buen acceso a restos de vegetales. Mientras que Toluquilla depende mucho más de productos de río. Aquí puse una marquita en donde se encuentra el río más cercano. Este río, que hoy es inútil, es la confluencia del río Tula y el río San Juan, que pasa por la refinería de Tula, y que hoy forma una laguna artificial que es Sibanzá, y de ahí juntos forman el río Moctezuma, que sirve de límite entre Querétaro y Hidalgo, y que al principio, justo aquí, iba encañonado. Hoy, a raíz de la presa hidroeléctrica Simapán, pues el lugar quedó totalmente alterado, totalmente afectado, y les mostraba la vez pasada que de las rutas de arrieros que se reconocen, irónicamente no van por la que nos marca el sistema de información geográfica, sino que nos mandan por el río, y luego se van por el río y salen al mar. O sea, ahí sí tenemos una dispara, se dispara, se diferencia entre las rutas que siguen los arrieros a pie y la que nos manda el sistema de información geográfica. El sistema de información geográfica nos va a lanzar por el norte a Tancama, y de ahí a la Huasteca, y de ahí al mar. Mientras que los arrieros, las personas que todavía recorren la sierra, se van al río, se van por aquí. Incluso los que tienen problemas con la ley salen corriendo al río, al límite entre Hidalgo, Hidalgo, Querétaro, recorren este río encañonado, y de ahí ya brincan, o al centro de México, a Hidalgo, o a Veracruz. Entonces, vemos nosotros, reuniendo toda la información que tenemos hasta ahora, que pues estas rutas, tanto cercanas como lejanas, les permiten el acceso a recursos que forman parte de su dieta. Pues la parte relevante de su dieta. Y bueno, esto sería todo y más bien me gustaría saber si hay dudas, preguntas, que si ustedes cabrían. Gracias, Elisa. Fui muy rápido. Sí, creo que fuiste muy rápido, y nos dejas como con muchas ganas. Si puedes dejar de compartir. Hoy, hoy Elisa tenía prisa. Por favor, ay, esto se movió. Por favor, pasamos a nuestra sesión de preguntas, comentarios, y tenemos algunos que ya escribieron. Esperanza Penago, si quieres comentar. Les voy a pedir, si encendemos las cámaras, todos los que puedan, ya saben que necesitamos fotito y esas cosas. Esperanza, y luego Dolores Mota, por favor. Mi pregunta, bueno, tal vez es por mi, yo no soy arqueóloga, y me gustaría saber por qué el análisis de la paleodieta señala a usted que se hacen huesos largos. Y ahí pregunto si se hace un raspado, y cómo funciona la máquina que pusieron en la fotografía, la máquina que usó la compañera de la UNAM. ¿Cómo funciona? ¿Se hace a partir de raspado o sobre el hueso? ¿Y cómo funciona la máquina? Gracias. Mira, este tipo de análisis de elementos traza, hoy creo que es el futuro para muchas cosas. Primera que nada, el hueso se limpia, o sea, se quita toda tierra con algodones y agua oxigenada diluida o alcohol diluido con agua, y cepillos suaves, y ya que queda muy limpio, es como una pistola, dispara y no daña el hueso, que eso es algo muy, muy importante. No lastima. Puedes medir la cantidad de huesos que quieras, aunque el aparato tiene cierta limitante. No puedes, no es así como un dimo o otro tipo de material que dispares 80 muestras en un ratito porque tiene que calibrarse, tiene que calentarse, cada tanto se calibra, y cada hueso se mide tres veces para ver que no haya incongruencias y no daña, no hay raspado, no hay erosión, no hay daño, ningún tipo de daño al hueso. Y básicamente tiene que ver de origen, tengo entendido, se hace con dientes, ese se mide diferente. Nosotros no tuvimos acceso porque el objetivo de la tesis de Mari era la dieta. Antes se hacía algún tipo de análisis con el sarro pegado a los dientes. Hoy con este tipo de pistolas, con este tipo de maquinitas, además son portátiles, lo cual antes era llevar el hueso al laboratorio y que se metiera en una especie de cámara, etcétera, etcétera. Hoy ya no, hoy te llevas la pistolita. Claro, necesitas sus días porque, insisto, se tiene que calibrar y se tiene que hacer varias cosas, pero siempre es mucho más portátil de lo que antes se hacía en laboratorios. Por ejemplo, algunos huesos, huesos de animales, los huesos modernos se midieron en el laboratorio de la UNAM. Solo todo el material de Toluquilla está en Toluquilla, se construyó una bodega y está ahí. Entonces eso también tiene la ventaja de que el aparato se mueve a donde están los materiales, no al revés. Entonces, y se puede seleccionar la cantidad de materiales que quieras, no hay afectación a los huesos, ¿sí? No sé, había otra pregunta, si con esto pudo. Creo que sobre esta misma, Raquel Escámez de Madrid nos pregunta, ¿cómo se llama el aparato? Ahorita les digo el nombre técnico, porque yo la verdad todo el tiempo me dirigí a él como la pistolita, pero la verdad no es una pistolita como tal. Por favor, mientras Elizabeth busca los que no han puesto su asistencia, les pido que la pongan en el chat. Es un analizador portátil de fluorescencia de rayos. Tengo entendido que la ENA tiene uno, la UNAM tiene uno, el Colmich. De hecho, hicieron un estudio de lo que presenté de Lítica. Ellos vinieron con la pistola a Querétaro, hicieron el análisis en Querétaro. Insisto, no se están moviendo los materiales, lo cual es una bendición. Entonces trajeron el aparato portátil, midieron aquí en Querétaro. Por eso lo vi funcionar, lo he visto funcionar, pues, es de que no puedes medir tres, cincuenta muestras en un día, sino que hay que medir unas cuantas, esperar a que se enfríe, calibrarlo y volverlo a calibrar, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero aún así es infinitamente más fácil, ágil y rápido de lo que antes se lograba hacer, ¿no? Entonces, con esto, además, también nos analizaron el espejo que salió de Toluquilla, y ya teniendo el aparato aquí en Querétaro, pues, ya puedes hacer lo que se te dé la gana, porque aquí tienes los materiales, ¿no? Claro, cada centro o INA debería tener uno, ¿verdad? ¿A qué le tiras con tus sueños mexicanos? Sí, claro, en esta época de escasos recursos. Dolores Mota, por favor, y luego Erika. Y les repito los que faltan. Perdón, doctora Elizabeth, una pregunta. Por una de las primeras láminas que presentó, plantea que hicieron estudios genéticos. Mi pregunta es, ¿qué tanto utilizaron, a pesar de no ser movidos los ruguayos, este análisis de ADN? Porque de una u otra manera eso da cuenta de cómo se dieron los procesos de formación, domesticación, migración, etcétera, aunado a las deformaciones generadas por las contaminaciones, ¿no? Hasta llegar hasta cierto punto a las cristalizaciones. De adiós, huesos, etcétera. Mira, Portoloquía es un proyecto de bajos recursos. O sea, dentro de los 157 sitios de México, yo creo que debo ser la prioridad 150, más o menos. Entonces, significa que me dan tres pesos. Eso quiere decir que, pues, mis tres pesos, me siento como Bartola, ¿no? Tengo que sacar la luz, el gas, el teléfono y, además, sacar para los dulces, ¿no? Entonces, el ADN y todos estos análisis son mis dulces. Entonces, ¿qué sucede? Pues que se tiene que dar prioridad, básicamente, al mantenimiento y la apertura de espacios al público. Entonces, de mis dos pesos que me quedan de dulces, pues, la verdad, he estado trabajando con acuerdos, con acuerdos de colaboración. Entonces, para lo de ADN, hicimos un proyecto que se fue a California y donde California nos financió el estudio de 10 muestras que luego se amplió a 5 más de ADN. Y, obviamente, pues, son muy limitados, ¿no? Es un buen estudio porque se está haciendo el análisis de toda la librería, o sea, análisis del genoma femenino y masculino, o sea, ADN nuclear y ADN mitocondrial y bacterias. Pero, obviamente, pues, son muy pocas las muestras que se analizan. Y la idea de lo de metales pesados fue igual, otra colaboración con la UNAM, Campus Juriquilla, y ahí se trabajaron. El INA aportó, pues, básicamente reactivos y ellos nos dieron lo demás. Entonces, esto lleva años porque mis dos pesos no alcanzan como para mucho. Entonces, la idea es ir avanzando poco a poco. Quizás para el año que entra muestro un poco más de lo que es el ADN. Pero, por ejemplo, ahora que se pudo usar este aparato de fluorescencia de rayos X junto con lo que ya se había hecho con la UNAM, encontramos o nos sirvió para corroborar, por ejemplo, lo de metales pesados. En cuanto al ADN, no. Eso todavía no lo hemos cruzado porque el proyecto se está alimentando de tesis. Entonces, acaba de salir una tesis que son apenas dos muestras de ranas y seis muestras de poluquilla y el objetivo de la tesis era otro, ver si la población prehispánica sufrió cambios antes y después del famoso cambio climático de 1200. Entonces, como la pregunta es diferente a lo que se hacía Mari, pues obviamente no se cruzan, no se tocan. Sin embargo, pues ese es mi trabajo, ver, tomar la tesis de uno y tomar la tesis de otro, más los resultados, como ahorita lo que hice, la tesis de Mari no incluye el estudio de peces, simplemente nos dice en ranas eran carnívoros, en poluquilla consumían peces y ya. O sea, el estudio de paleodita es este, el resultado es aquel y tan, tan. Y ya yo como titular del proyecto estoy cruzando la información, igual lo del sistema de información geográfica me ayudó otra chica que ella no hizo tesis de poluquilla, pero Mariana me ayudó con el sistema de información geográfica, todos me dan sus resultados y ahora mi trabajo es pues ponerlos en la mesa, juntarlos y ver qué pasa. Entonces, pues esto lleva tiempo porque pues el proyecto de poluquilla solo tiene un miembro, o sea, yo. Entonces me voy a tardar un poco en juntar, pues en la mesa ahorita juntamos lo de Mari, el estudio óseo y lo de metales pesados. Ya salió la tesis de un chico que fue lo de obsidiana, eso lo presenté el año pasado y ahora que sale la tesis de ADN yo creo que lo presento el año pasado. Otra pregunta rápida, América. Se mencionó en las primeras diapositivas que trabajó Toruquilla. ¿No le echaste alguna de las bolsas? Estaba en la bolsa café. ¿Y ya encontraste la bolsa café? A ver, perdón. Mientras encuentran la bolsa café. ¿Hola? Sí, Dolores. Pero no es América quien le estás preguntando, es a Elizabeth. Elizabeth, otra pregunta que está referente en las diapositivas que presentaste que es muy interesante, por cierto, es cómo analizas Toruquilla, pero ahí mismo marcas, cuáles eran las rutas más comunes de migración. Entonces, de allí sería interesante también retomar cómo es que migraba, por ejemplo, de Tajín a Toluquilla, de Toluquilla a X, a X lugares, ¿no? Porque realmente, de una otra manera, llegaron a formar determinados poblados, de grupos originarios, etcétera, y entonces, para mí, por eso, es muy importante analizar, por un lado, cómo, qué resulta es la ADN, si son diferentes, y qué tanto correspondían o no a la migración, a la alimentación, los materiales pesados, etcétera, ¿no? Yo creo que es muy importante retomar la migración, caso concreto, ¿no? Cuando hablamos de las huastecas, y eso, las huastecas, por ejemplo, la huasteca veracruzana, ¿no? La huasteca veracruzana, todos vienen de la zona maya, y si, ah, caray, pues, hay que analizar todo lo que es la zona maya para entender la huasteca veracruzana y un poco la huasteca patocina. Por eso, es interesante el planteamiento que haces en tu mapa, donde dices Toluquilla y las rutas de migración, gracias. Mira, más que rutas de migración humana, es rutas de comunicación de materiales. O sea, cuando nosotros analizamos, Mariana y yo analizamos los materiales, por ejemplo, la tesis de Alma Rosa registra materiales en la zona de Tancama, unos cuantos materiales de Toluquilla. y nosotros en Toluquilla encontramos materiales de palcates de tejín. Además, esto se complementa con lo que en algún momento del seminario yo planteaba como un paquete, porque no creo que migrara un solo material. Se han encontrado conchas, caracoles y huesos de animales del Golfo, obsidiana, conchas, caracoles del Pacífico. Analizando los materiales, la cantidad de restos de obsidiana, por ejemplo, y de conchas del Pacífico es más abundante que del Golfo, lo cual contradice total y absolutamente lo que en algún momento dijo Margarita. Margarita Velasco en los años 80 aseguraba que eran huastecos y que venían de la huasteca y que hay algún momento en que aseguraba que son huastecos. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué no hablo de migración humana? Porque para hablar de migración, pues primero tendría que identificar el ADN de los pobladores de Toluquilla. quiero, ojalá ese es un deseo a muy largo plazo, yo creo, a cómo van los presupuestos, muy largo plazo, hacer el estudio de isótopos estables de origen, o sea, cuál es la población originaria de Toluquilla y cuáles son los pobladores que vienen de fuera, eso sería ideal, y eso cruzarlo con ADN, pero mis tres gatitos analizados de ADN de Toluquilla, pues todavía no me permiten mostrar o relacionar con el mundo, o sea, no puedo irme a la zona maya, pues no, además, necesito material de comparación, yo tendría que tener, vamos a ponerle, tengo una cantidad importante de tepalcates de Tajín, bueno, pues ir a ver en Tajín, si ya tienen ese tipo de análisis de ADN y compararlo, ahora lo que estamos haciendo con mis tres gatitos de Toluquilla es hacer el estudio de ADN mitocondrial y regiones, o sea, primero que nada haplogrupos y regiones, por ahí estamos empezando, entonces, esto todavía está un poquito atrasado, todavía nos vamos a tardar, no creo que sea ni muy rápido, porque además para que esto, siendo un proyecto de bajo presupuesto, para que yo pudiera hablar de inmigración humana, tendría que tener el estudio de materiales de origen y destino, y recuerden que Toluquilla es un proyecto de bajo presupuesto, cómo voy a relacionarme si en mi destino no tengo análisis y mis tres gatitos de Toluquilla no son más que tres gatitos, entonces, la verdad, todavía estoy un poco lejos, porque, pues no es un proyecto como el de Teotihuacán, de Linda Manzanilla, que tiene un chorro de materiales, un chorro de estudios y un montón de individuos analizados, ¿no? Acá son, insisto, mis tres gatitos todavía están un poco lejos. Espero me dé la vida para poder llegar a más muestras y algún día hablar de migración humana. Por lo pronto hablamos de relaciones materiales y yo no hablo de migración humana, o sea, no hablo que hay dos tapalcates de Teotihuacán y no hablo que Teotihuacán nos llegaron a la sierra. No, tampoco digo que los de Tajín llegaron acá y son más de dos tapalcates. ¿Por qué? Porque es un hecho que el material no significa migración humana, pudo haber llegado a trasmano, no necesariamente los habitantes de Teotihuacán se fueron a mojar las patitas a Tajín o a la costa de Veracruz, a lo mejor solo se movió el material, no la gente, no lo sé. Ahora, lo que sí les puedo decir, eso sí lo puedo adelantar, es que el primer estudio de ADN que hicimos lo hicimos con el poli, ahí se analizaron 30 muestras de ADN mitocondrial y al hacer ese análisis que fue el primero, ahí sí encontramos una gran variabilidad de haplogrupos, o sea, recurriendo un poco a lo que es el estudio genético, el primer nivel es ver el grupo genético, o sea, en México hay cuatro grupos, A, B, C, D, los norteños, vamos a ponerlo muy burdo, los chichimecas tienen A, B, y los mesoamericanos, C, D, o sea, grupo C y grupo D. Si nos confiamos en lo que decían nuestros maestros, los chichimecas, o sea, poniendo una raya y de ahí todos los del norte son chichimecas o todos los norteños tendrían A y D, y los del sur, C y D. Bueno, yo, incluso, me hicieron el análisis a mí para ver la comparación con la población que manejaba los huesos, mis ancestros mujeres vienen, son mesoamericanos, vienen de Oaxaca y yo soy D. La gente de Toluquilla es A y D, o sea, son norteños, pero se empezó a cruzar la información de estos 30 individuos para ver en un solo entierro, como vieron, son entierros complejos de 30, 40 individuos, cómo están distribuidos estos haplogrupos y encontramos que contrario a lo que decían nuestros maestros, que era casi, casi una frontera rígida donde los norteños solo se juntaban entre ellos y se hablaban entre ellos y no había mesoamericanos, hoy vemos que no, hay edificios donde tenemos gente del sur, o sea, grupo C y D junto con A y D, ¿qué es lo que cambia? Que son prioritariamente o mayoritariamente A y B y minoría C y D. Eso, pues, lo puedo exponer el año que entra, o sea, ahorita nada más es un poco para abrir la discusión, pero decir que a pesar de eso yo no puedo hablar de migración, o sea, la gente se movió pero en muy bajas cantidades y no puedo hablar de grandes flujos de población porque además tomen en cuenta que comparativamente a los grandes sitios mesoamericanos pues Toluquilla es una aldeita de 200 monumentos, 200 casas, 200 edificios, nos vamos a cualquier gran sitio de Mesoamérica y pues estos son aldeas ratoneras, sí, muy importantes para el lugar donde están pero no comparativamente con los grandes sitios mesoamericanos, sí, 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 o sea, tengo muy claro cuál es el papel del sitio en su contexto inmediato, regional y general, general. Gracias. Gracias. Lo bueno es que tenemos a Jorge y a Alma Rosa en el chat por si quieren comentar algo. Nada, quieren comentar. Tenemos Rosalba Delgadillo pregunta ¿qué le llamas tres gatitos? ¿Qué le llamas tres gatitos? Bueno, de los 200 individuos que se tienen en Toluquilla, 35 se analizaron para metales pesados, 15 para ADN y 27 para dieta, o sea, sigue siendo una minoría, no es un grueso, a eso me refiero que sigue siendo una cantidad muy baja de estudios, la muestra es pequeña para hablar de migración. Yo no, yo soy muy cauta, no me quiero lanzar a aquel trabajo de la presencia tetihuacana en la Sierra Gorda con tres tapalcates, o la migración de los de Toluquilla a la zona maya con 20 individuos, o sea, no, creo que hay que ser más cautos y hacer más estudios como para, además, yo sí creo que debe ser multifactorial, o sea, usar la cerámica, la concha, la obsidiana, la lítica, el ADN, etcétera, y entonces sí, hablar de la burra porque tengo los pelos en la lengua, no con tres tapalcates o 20 individuos, a eso me refiero. Claro, estoy en el chat y enseguida te doy la palabra, Erika, dice Raquel Escámez, regresando un poquito a la pistolita, gracias por la respuesta, desconozco si el equipo de bioantropología que nos asiste tiene la pistolita entre comillas, sería interesante por la rapidez de evaluación y que sea portátil y dice, hoy celebramos que nos han otorgado BIC, lo pasé en WhatsApp, nos puso un anuncio de un, pues que les aprobaron un sitio arqueológico, está en el chat, por favor, Erika, ya desapareció. Bueno, nada más comentar, Dolores, sí, 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 es PIXE. Ok, iba, iba por ahí, Erika, Erika, se nos fue. Hola, aquí estoy, buenas tardes. Gracias, Erika. Buenas tardes a todos. Bueno, primero, felicitarlos porque es un proyecto muy interesante y pues es grato saber que se usan últimamente más los estudios arqueométricos, sobre todo para conocer paleodieta y migración. Y bueno, tenía como muchas dudas, una ya la resolvió que era saber si iban a complementar con estudios de isótopos. Bueno, pues ya dijo por qué y cuándo, sé que se espera, ojalá que sí. Y la otra era, ¿qué criterios utilizaron ustedes para seleccionar estas muestras? O sea, de los individuos que analizaron, ¿cuáles fueron los criterios que usaron? Es decir, si tiene que ver con edad, sexo, algún lugar o donde estaban los individuos o algo así. ¿Y qué tan cara es esta técnica de elementos traza? Esas serían mis preguntas. Mira, la primera pregunta, ¿qué elementos usamos para seleccionarlos? Aquí sí hicimos un poquito de trampa en términos de, a pesar de que son 200 individuos, pues los podemos catalogar en tres. Unos que no se han analizado y esos quedaron descartados. No hay, no trabajo con ningún antropólogo físico de planta. Dos, Mari, que trabajaba conmigo, se metió a trabajar. No, no puede esperarme a que el INA nos dé dos centavos y pues correteó la chuleta y por eso no está aquí porque está trabajando en otro lugar, no trabaja en el INA. De hecho, ahorita está en Veracruz y tiene, hace más trabajo forense. Entonces, uno de los elementos que tomamos importantes es que ella fue quien hizo el análisis de estos individuos. O sea, ella hizo el análisis tanto de sexo, edad, como patologías. Entonces, tendríamos, o sea, nuestra idea era confiar en el estudio osteológico. Hay algunos, por ejemplo, del edificio 33, a pesar de que tomó dos individuos, se están reanalizando. En algún momento fue conmigo a campo en el 2017 porque teníamos un individuo muy bonito que luego les enseñaré. Y ella fue y analizó los del individuo, los del edificio 33 porque esos fueron analizados en el laboratorio de la INA por grupos de antropología física. Entonces, podrán imaginar que pasaron por 8 mil manos. Entonces, cuando me los devuelven, no tenían un informe adecuado. Prácticamente no había informe. Entonces, no podíamos confiar y no teníamos resultados de patología y era importante saber si tenían caries, si tenían cribo orbitaria, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se analizaron 50 individuos pero no tenemos informes. Entonces, esos individuos también quedaron descartados. Entonces, de los que Mari trabajó, de esos se seleccionó basado en unos que se repitieran con los estudios de metales pesados para ver si eran congruentes y otros que tuvieran este tipo de patologías porque pues analizar dieta y estamos hablando de cribo orbitaria y estamos hablando de caries en un individuo con una dentadura sana como papel. Entonces, la idea era revisar individuos de todos estos. Ella, además, me ayudó en algunos hasta excavarlos, analizarlos. Entonces, ella conoce la colección ampliamente. Ella trabajó conmigo desde 2005 en la excavación. Entonces, conoce la colección en que la excavó la analizó tanto en laboratorio y tiene los datos de patologías. Entonces, claro que confía plenamente en los resultados. Ella los obtuvo. Entonces, esos fueron los criterios que teníamos porque no podíamos usar materiales que o no tienen informes o que teníamos que empezar de cero porque ella tenía el tiempo muy corto en la UNAM. No podía empezar de cero desde limpiar la colección, por ejemplo, los que no están analizados, o sacar de bolsas los que nos dio la ENA. Entonces, no era fácil y por eso se fueron depurando. Y la otra pregunta era costo. Yo creo que el costo más importante de esta técnica de PIXE y de toda esta pistolita famosa es el costo del aparato. Lo demás es talacha. Es como muchos aparatos, digo, yo trabajé en la UNAM y vimos que se compraron aparatos que fueron muy caros y que fue una gran inversión, pero después su aplicación es muy buena. La arqueometría eso es lo que tiene. El aparato puede ser muy caro, pero después su aplicación es la talacha de la medición y lo más importante el análisis y la interpretación. Ya después de que tienes el aparato, la talacha de interpretación, digamos, no cuesta dinero, cuesta cerebro. Ese es el valor más importante, tu capital humano que ya está capacitado para aplicar, digo, disparar con una pistolita y obtener una tablita es importante, pero analizar la tablita es lo más relevante de todo. La tablita en sí mismo no es lo más importante, sino qué vas a hacer con ella es lo que se vuelve fundamental. Eso decía Litvak, ¿no? Exactamente. Sí, pues obtener datos, pues cualquiera puede, ¿no? Pero, ¿qué vas a hacer con esos datos? Claro, muchísimas gracias. Gracias, Elizabeth, tenemos otro comentario, pregunta, si te refieres a Margarita Manzanilla, creo que se confunde. No, me refería a Linda Manzanilla. Es Linda Manzanilla. Sí, ella tiene un proyecto que hace tanto el análisis de dieta como de origen a través de esta prueba de isótopos estables de oxígeno, estroncio y todos los elementos que se les puede ocurrir. Acá, la verdad es que, insisto, lo estamos haciendo a través de tesis. Jorge, no sé si querías comentar algo. ¿Por qué? No, 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 no. ¿Dónde se puede consultar este trabajo? La UNAM tiene en línea tesis, ya se pueden descargar las tesis de alumnos de la UNAM y tengo entendido que si yo les paso ya que salgamos les doy el título de la tesis en el autor es María de Jesús y se puede descargar y ahí vienen todas las tablas y todo lo que les presenté o una parte de lo que les presenté la combinación de el sistema de información geográfico el análisis de huesos de animales y de no existe, no está escrito, eso está en mi cabeza. La tesis de los tres mil objetos de huesos de animales es de Liliana Galaviz de la autónoma de Zacatex y no sé si está en línea ella, si no sé. y de sistema de información geográfica no lo hemos escrito porque Mariana la pescó el tren maya y se fue a trabajar allá, tengo entendido que ya la soltaron y no he tenido la oportunidad de sentarme con ella a escribir el artículo que lo presentamos hace dos años creo, pero no no la he visto está ahora en Yucatán entonces me queda lejos y no hemos podido concretar ese trabajo entonces algunas de estas cosas pues solo están en mi cabeza espero escupirlas pronto Muchas gracias a ver tenemos otra participación Alma Rosa Alma Rosa puedes abrir el micrófono que es muy larga tu participación hola buenas tardes doctora un gusto escucharla es un poco retardada la participación pero es en función de la cerámica tienes toda la razón estando presente solamente la cerámica nos está hablando de relaciones pues comerciales de contactos esporádicos no sé según las cantidades que tengas pero evidentemente pues sí la cerámica tiene que llegar en paquetes yo les llamo en la tesis marcadores marcadores alóctonos a los cuales en el caso de Tancama específicamente pues llegaron en paquete en las relaciones con Veracruz con el centro norte de Veracruz y no solamente fue la cerámica sino que se vieron reflejadas en la arquitectura y en cuestiones rituales que bueno ya estoy un poco descontextualizada con los nuevos descubrimientos de Jorge pero bueno en la tesis pues así lo plasmé y yo creo que lo que tú estás hablando de la cerámica que tienes precisamente en Toluquilla pues es esta no son elementos que vienen juntos sino que son esporádicos como para que tú estés hablando precisamente de migraciones hacia Toluquilla no sé si lo entendí bien o me equivoco No, no te equivocas yo creo que hay relaciones esporádicas y continuas por ejemplo hay algunas que pues sí su baja cantidad de materiales y solo un tipo cerámico y aislado pues nos habla de un evento aislado en cambio no sé de repente se puso de moda de hablar de enclaves yo nunca hablaría de un enclave la Sierra Gorda hasta ahora Toluquilla me muestra que Toluquilla es material local prioritariamente si hay la relación con diferentes tipos y de diferentes tiempos para diferentes regiones pero no puedo hablar de una relación no sé Tula-Toluquilla no ni Teotihuacán-Toluquilla tampoco Tajín-Toluquilla no o sea ¿a qué me refiero que no? son periodos de tiempo muy específicos en cada sitio que duran un tiempo pero Toluquilla dura más o sea Toluquilla sobrepasó o rebasó la temporalidad de estos sitios existía antes de Tula y no y permaneció después de de Tajín entonces ¿qué significa? que no que no es único yo considero que esta relación de metales de sinabrio de conchas caracoles obsidianas y cerámica es fruto de la intercambio con sinabrio o sea el hecho de que ellos estén sentados sobre las minas de sinabrio y saquen sinabrio permanentemente les permite una relación con muchos lugares y no puedo hablar ni de enclaves y por lo mismo yo no estaría tan segura que fueran migraciones permanentes de grandes flujos de población si hubo contacto y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú planteabas en tu tesis y se ve en la arquitectura también de Toluquilla y este pero pues Toluquilla la verdad es que a mí en lo personal me ha sorprendido por la cantidad de material la variedad de materiales ahora acaba de salir ahora 2018 un entierro con mutilación dentaria y piezas de aparentemente de Guatemala a Jadis entonces pero no puedo hablar de nada con dos cuentas o sea ese es el problema de Toluquilla que me da un objeto de cada uno o sea si no me gusta lo meto bajo la alfombra y se acabó eso no pero no lo puedo ignorar eso no y es tan importante que tengo que explicarlo entonces y son relaciones a larga distancia posiblemente por el sinario claro muchas gracias doctora muchas gracias Alma Rosa Elizabeth algún otro comentario por ahí Francisco Aguilar por favor sí buenas tardes doctora este tengo dos preguntas la primera sería qué periodo de ocupación fue el más importante del sitio de de Toluquilla y la segunda sería el análisis de los huesos refleja enfermedades asociadas con la minería de de la zona gracias sí mira las fechas más antiguas son aisladas es un bloque de tres cuatro fechas que dan del cuatrocientos trescientos antes de Cristo luego me brincan a doscientos después de Cristo y la ocupación más importante se da más o menos del quinientos después de Cristo prácticamente hasta la llegada de los españoles que esa es la otra la última fecha es mil quinientos cincuenta o sea contrario a lo que se pensaba que se que precisamente era la idea de hacer el estudio de ADN que Margarita decía que casi casi el primero de enero mil doscientos agarraron sus chivas y se fueron acá no acá hay entierros se están enterrando gentes mil doscientos mil trescientos mil trescientos cincuenta algunos de los entierros que vieron están fechados mil trescientos cincuenta que quiere decir que la zona no se abandonó lo denso lo grueso de la ocupación es epiclásico o sea arranca más o menos quinientos con un pico al epiclásico hay muchos materiales muy importantes ochocientos setecientos novecientos y luego como que baja como que empieza a ver ahí cosas que todavía no puedo explicar porque no o sea yo estaba un colega me hace burla que donde pongo el ojo sale el muerto lo cual no es tan bueno porque si sale el muerto no sale mucha cerámica y por lo tanto no tengo material de comparación entonces son muchos muertos pero pocos materiales y luego me aumenta la densidad de enterramientos entre mil doscientos y mil cuatrocientos aumenta la cantidad de entierros aumentan las ofrendas y este y ya luego no se viene porque ya son solo dos lugares con fechas tardías entonces esa es otra de las cosas faltaría hacer más estudios de carbono catorce a contextos complementarios para ver qué está pasando entonces pero eso nos deja una ocupación mucho mucho más larga de la que habían planteado o sea no nada que ver con lo que algún momento Margarita decía de seiscientos mil doscientos seiscientos mil o sea no nada que ver si están enterrando gente en el mil trescientos cincuenta no sé si quedó contestado o faltó algo no sí está bien y la segunda sobre las enfermedades las enfermedades sí metales pesados nos ha dado relacionado con las patologías con las entesopatías nos ha dado tres elementos muy interesantes el primero de los se analizaron solo dos entierros de ranas y uno fue brutalmente impactante el pobre tipo murió de saturnismo o sea nuestros individuos de Toluquilla tenían no sé valores de ochenta noventa sesenta de plomo y ese pobre hombre murió con valores de cuatrocientos o sea se murió por contaminación de plomo tantán se acabó ya lo publicamos está en la revista de 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 lina se puede descargar en la página de lina el primer autor es alberto herrera es un solo individuo pero valió la pena publicarlo porque es el único que conocemos donde podemos asegurar que murió de saturnismo o sea contaminación de plomo de los demás hay entesopatías que llevan a trabajo repetitivo de brazos piernas rodillas y tobillos o sea tenían las rodillas hechas pinole desgaste y pérdida dental desde muy jóvenes o sea gente de treinta años sin dientes veinte años y ya no tenían un solo diente masticaban con la mandíbula los metales evidentemente en los huesos y criba orbitaria hiperostosis caries muchas caries abscesos de todo esto no hay bueno una parte está en mi tesis que está en la ENA mi tesis de doctorado reflejó una parte pero no es todo el estudio que había hecho un libro pero el INA no lo quiso publicar entonces se puede descargar en un libro que se llama de las rocas a los huesos y que lo publicó la editorial académica española porque el gobierno del estado no quiso publicarlo y el INA tampoco entonces lo sacamos en la editorial académica española no tiene el estudio óseo pero si tiene el estudio de metales gracias no en detalle gracias muchas gracias elisabeth pregunta Raquel escames si durante la época hispánica se siguió utilizando la extracción de sinabrio y pregunta acerca de los materiales dice jade de chile no sabía que había jade en chile pero bueno no es pues es la variante en méxico ¿no? elisabeth por favor pues yo creo que lo que tenemos es jadeita existe nefrita en la sierra existe jadeita yo no sé y platicaba con un colega de michoacán de lina michoacán y él me decía que me podía ayudar a identificar si es florita o que específicamente que minerales si es jade jade o es alguna de sus variantes porque hay una que viene de occidente y puede ser eso no se ve no es algo que puedas identificar ópticamente o sea tienes que hacer un análisis específico y ese ya nos dirá si se relaciona con occidente o con el sureste no lo sé el contexto donde salió a mí me suena más a sureste porque que estaba con pedernal café y este pero en esto el melate no sirve hay que probarlo y para eso tendría que ya platiqué con él pero como estaba la pandemia era muy difícil hacer cualquier cosa los laboratorios estaban cerrados ellos tienen fui al centro INA Michoacán y platiqué con ellos con él específicamente y él me decía que es muy probable que él me pueda ayudar entonces pues ya saben esto tiene que ser porque la laboración es gratuita pues no tengo nada entonces si puedo que se haga el análisis son como media docena de piezas de piedra verde que él nos pueda ayudar a hacer el análisis entonces si él nos ayuda a hacer el análisis va a ser muy muy importante porque ya nos va a decir específicamente de dónde viene e insisto yo tengo poquito de todo entonces si como para saber si viene de occidente o viene del sur Dolores otra vez gracias 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 américa doctora mire en el museo de antropología de Xalapa bueno se han encontrado y están en exposición a veces las cambian con frecuencia las exposiciones pero existe por ejemplo tanto cuentas de adorno como hachas pero de diferente tipo de color del jade o sea hay jade verde hay jade amarillo hay jade marrón y eso lo diferencia mucho de lo que es la jadeita y además lo interesante es el combo por ejemplo había determinados tipos de jade que permitían digamos todavía dentro de un hacha poner el símbolo del dios que ellos veneraban eso es mega importante y lo que sí noté es que normalmente era en el jade verde oscuro cuando se cuando se hacían la el retoque así como billy gracias doctora sí en efecto incluso en la sierra hay yacimientos de nefrit que es un verde pálido casi blanco donde hicieron unas cuentas horrendas burdas toscas ni siquiera bien pulidas y este y sí sí lo lo tenemos registrado pero ya las piezas verde oscuro verde hay variantes que yo insisto que no se pueden analizar ópticamente o sea yo no puedo verlas y definir qué tipo de minerales para eso sí se necesita un estudio específico para saber de dónde procede sobre todo para hablar de procedencia o sea no se podría ópticamente definir yo sí quisiera aprovechar el tomarle la palabra investigador de Michoacán y sobre todo tomando en consideración que de verdad las piezas verdes en Toluquilla son muy poquitas entonces que nos hiciera el trabajo de todas porque será muy interesante ver porque por ejemplo hay una que es un collar en el centro tiene una piedra verde y alrededor caracoles y conchas y no trae solo son dos cuentas verdes entonces cosas así vale la pena siendo tan poquitas media docena una diez piezas pues sí vale la pena hacer el análisis de todos los contextos igual lo hicimos para el cobre son tan poquitas las piezas que sí vale la pena analizarlas todas y ya luego se procesarán y se analizarán contexto por contexto para ver qué mineral es y de dónde procede o de dónde pudo haber procedido porque no es fácil identificar un yacimiento específico podemos identificar una región por ejemplo en el caso de Occidente no un yacimiento pero sí una una región entonces pues estaba platicando con él para ver si nos hace el estudio de las piedras verdes excelente doctora ese estudio que comenta tiene que ver con el análisis de microscopía electrónica de barrido no nunca hicimos análisis de microscopía el de metales el que va a ser él tengo entendido que si ellos están haciendo están usando dos o tres técnicas en el centro INA Michoacán instalaron un laboratorio muy bueno y aunque no tienen ellos todos los aparatos tienen modo de conseguirlos ahora aquí en Querétaro hay un lugar donde me acabo de enterar que encontraron que ya compraron y montaron un laboratorio en este cuando se hizo el análisis de obsidiana entonces a lo mejor no tengo que llevar las piezas hasta Michoacán a lo mejor se pueden analizar aquí yendo a yo si voy y les toco la puerta y les pido favor y les digo no se enganchos analícenme mi piedra y si me dan chance pues si me analizan mis piedras pues va a ser fantástico muchas veces esa colaboración significa que te enseñan a usar el aparato te metes lo mides y te vas y que hagas con los datos es tu problema insisto ahí es el capital humano el que se hace prevalecer porque ellos te prestan el aparato pero no hacen la chamba entonces si puedo voy a ver en dónde va a ser más fácil tocar la puerta aquí en Querétaro o ir a Michoacán no lo sé ese todavía no me lo he planteado en corto plazo no este año gracias doctora gracias Elizabeth tenemos un comentario Federico López dicen ¿qué repositorio se puede descargar el libro Elizabeth que no quisieran publicar? no se descarga se compra y es Editorial Académica Española y sale caro déjenme ver creo que lo tengo protegido y lo puedo circular y este creo que me lo mandaron a la versión final necesitamos una versión mexicana sí muy bien Marta Monzón felicidades gracias Marta alguien más que se anime la verdad que creo que fue muy enriquecedora aunque fue muy rápido los comentarios enriquecieron muchísimo la la plática nada más gracias por su paciencia y su asistencia y este y pues nos vemos el mes que viene y llega el año que entra a ver muchas gracias a todos felicidades de Alma Rosa felicidades Juana Moreno voy a dejar de grabar gracias a todos